Déjame te enseño el cómo tú puedes volverte un atractor, atractora, un ahora sí que persona que realmente hace que las cosas le fluyan en su vida, que le fluyan para su éxito, prosperidad y riqueza. Así es que bienvenido al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. No se te olvide darle like, dale like al video para que se amplifique. En realidad, muéstrame un poquito de amor, pero al mismo tiempo que crees, estás amplificándolo para los demás. Por encima, suscríbete al canal, enciende la campanita para que te lleguen las notificaciones. Voy a compartirte cómo ser un imán de la abundancia. La abundancia de lo que tú quieras. ¿Qué abundancia quieres? Abundancia de dinero, de riqueza, de felicidad, de viajes, lo que tú quieras. Ponme máxima atención, pero abundancia en general. Tengo cinco puntos. Vamos a entrar en el número uno. Agradece por adelantado. Agradece siempre por adelantado de todo lo que tú quieras vivir. En pocas palabras, cuando tú das gracias, ¿cuándo es que das las gracias? Te has estudiado y si no, autoevalúate. Tú das gracias cuando recibiste, cuando acabas de recibir algo, ya sea físico o ya sea porque alguien hizo algo para ti o por ti. Entonces, agradece por adelantado y agradece también por todo lo bueno que te pasa y también por el desastre. ¿Sabes por qué? Porque es fácil agradecer por lo bueno, pero toma madurez, conciencia, disciplina, decisión, agradecer por el desastre, por el caos que te toque vivir o que a lo mejor te encuentres en este preciso momento. Eso no cualquiera. Por eso te lo estoy compartiendo. Número dos, sueña tan grande que te dé miedo. Sueña tan grande. Mira, los sueños que tengas ahorita, asegúrate de amplificarlos por 10. Si eso te da miedo, genial. Y si no, por 100. Y si no, hasta donde te espante. Déjame te voy a decir lo que yo he encontrado. Cuando sueñas tan gigante que te da miedo y alteras tus sueños para algo drásticamente disruptivo, los sueños pequeños que tenías anteriormente se logran así. Número tres, por pensamiento. Pensamiento, por pensamiento es que atraes. Por emoción recibes. La razón es bien simple. Pensamientos, emociones son energía. Esa energía constantemente, estando consciente o no estando consciente, la estás transmitiendo y la estás recibiendo. Simplemente entender lo siguiente, que los pensamientos y las emociones es un tanque dentro de nuestro cuerpo de donde se está germinando y donde está pasando. Es como una incubadora que se va germinando esos pensamientos y emociones hasta que estén listos para realizarse en lo físico. Muy poderoso. Número cuatro, crear hábitos, relaciones y riqueza mental. Cuando digo crear hábitos, es hábitos de prosperidad, hábitos de grandeza, hábitos de donde te permita el programarte de la abundancia. Por ejemplo, si no eres agradecido, crea el hábito de agradecimiento. Si eres persona que no eres disciplinada, crea disciplina. Pero para poder crear el hábito, tiene que haber una intención clara de lo que a ti te nace de lo que quisieras lograr. Si no te nace, va a ser bien difícil que quieras crear hábitos ganadores. Porque es más fácil quedarte con los hábitos actuales. Porque no tienes que hacer cambios, no tienes que hacer nada. Relaciones. Crear relaciones es cruciales. Digo, crear relaciones es crucial. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando creas relaciones, te das cuenta que tienes apalancamiento extraordinario. Porque lo que a ti te falta, ellos lo tienen. Y crear riqueza mental es trabajar tanto en tu ser, en tu mente, que vas creando ese diseño y haciendo los ajustes y afinaciones. Como cuando el guitarrista tiene que afinar su guitarra para que la música se escuche con excelencia. Tienes la oportunidad de hacer las cosas con excelencia a nivel de riqueza mental. O tienes la oportunidad también de elegir de seguir haciendo las cosas como las has venido haciendo. Así de simple. Número cinco. Creer en ti, en tu persona, más que nadie en la vida. Y te voy a dar un Master Ninja Tip. Si al principio no puedes creer en ti, cree en alguien más o en algo más. Y después, si ellos son los correctos, te van a ayudar a creer en ti. Así es que, definitivamente, felicidades por estar aquí con mi persona el día de hoy. Asegúrate de suscribirte al canal y encender la campanita. Agradecido porque compartiste este video con otros. Y recuerda que si hay de otra, aún hay más. Solo que al final siempre depende de ti.